Del 22 al 27 de noviembre se abrirá la votación de los próximos reyes del Carnaval de Mérida 2019. La fase semifinal se realizará a través de la página web del Comité Permanente del Carnaval de Mérida. El formato de votación será en línea, donde toda la ciudadanía tendrá acceso a elegir a los soberanos del Carnaval de Mérida 2019. Es la votación en línea que por primera vez se realiza de esta forma, donde todos los ciudadanos van a formar parte de esta elección. La revelación de los ganadores será el 27 de noviembre, después del cierre de las votaciones en el patio trasero del Centro Cultural Olimpo. Va a estar abierta hasta el día 27, a las 7.30 de la noche el programa automáticamente corta las votaciones. Y en un evento de mucho nervio porque va a ser en vivo, una vez que se instala a las 7.30, cortamos votaciones y en pantalla que vamos a tener instalada aquí en el patio de Olimpo, pues sabemos de manera inmediata quiénes son los reyes del Carnaval de 2019. Con imágenes de Daniel Martínez, informo para Clips de Televisión, Elca González. Clips de Televisión Digital